Coge tu palco, activate y ponte a ganar con los mejores datos de la red Los datos que solo KJ el Sultán te puede dar, pendientes ya comenzamos Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más de información deportiva La información de KJ, número 1 de la red Ahora con animalitos incluidos al final Vamos con la información del día domingo, cerramos esta semana Esperemos cerrarla con broche de oro con toy que es domingo de bruja Domingo 24 de septiembre, pero como siempre vamos primero a lo de ayer Ayer sábado por aquí casi celebrando, aunque yo diría celebrando Es más, vamos a celebrar por adelantado la victoria de hoy Ayer les regalamos por aquí un parlay de fútbol, ya se pegó Borussia Dortmund a ganar, el Gertas la baja en 2.5, un partido que quedó con un solo gol Y en la noche el Atlanta de la Liga de Estados Unidos a ganar Es el que nos falta para cobrar de una vez Le dimos dos empates en los chismes, pegamos uno Y el otro se pegó a medio tiempo y por el marcador que le dijimos uno a uno Pero en juego completo después no se terminó pegando Pero con uno solo que pegamos ya hicimos la plata Y fíjense por qué, como yo siempre se los digo, estos juegos así cuando pagan mucho Estos juegos bomba, los que nosotros llamamos aquí bomba Hay que jugarlos en directo señores, porque ustedes les juegan 10 dólares A cada uno de estos empates son 20 dólares Porque eran dos empates Y uno solo pagó 3.20 a uno O sea que con 10 dólares hacían 32 dólares Júgate 20 y te ganaste 32 Ya tienes 12 dólares hoy de ganancia Con estos empates que les dimos por aquí a todos ustedes Y El segundo se pegó a medio juego Estuvimos cerca de pegarlo también a juego completo Estamos ligando para la noche Yankee que se lo dimos a ustedes todos por aquí a ganar Y Miami, vamos a ver como nos va a parecer, volvemos a cobrar en la noche Pero ya en el fútbol los tenemos amarrados Los tenemos contra la pared Quiero comentarles Insistirles Que estén pendientes El lunes arrancamos un reto de escalera por aquí Para que estén todos activos, ok Y ya hablé señores Ya hablé hoy Con La gente de Micasino.com Para que por favor Con la buena El buen contacto que tenemos nosotros con ellos Y el tiempo que yo tengo jugando con ellos A ver si podemos hacer una alianza Para que ellos me den algunos premios Para todos ustedes Vamos a ver su respuesta De la respuesta de ellos depende Que por aquí empecemos a darle Regalos a todos ustedes Suscripciones Premios Rifas Y muchas cosas De parte de esta gente de mi casino Donde yo tengo tiempo jugando Y me ha ido muy bien En la parte de casino Oído Yo ahí no estoy recomendando Jugar Parley Casino Me ha ido muy bien Con esta gente Como yo siempre se los digo Lo que me ganó Lo que me ganó en los Parley Agarro una parte Y la meto en el casino A ver si de repente la duplico Blackjack Dados Agilei Ruleta Bingo Carrera de caballo Y más Maquinita 240 tipos de maquinita A mi me gusta más que todas las maquinitas Yo tengo una maquinita Que la tengo más pan y agua Me ha dado un rialero Cada vez que me meto ahí Me da premio Capulina Les dije que para hoy Les tenía un regalo de Capulina Aquí mando Señores Tremendo regalo Capulina me sorprendió Ahorita se lo dije ¿Tú estás loco? No cajota Voy con todo Hoy retiado con este logro Bendecido Sea este logro Para Capulina Vamos a ligárselo con todo Y aquí se los abro a ustedes Capulina mandó a jugar Atlético De Madrid Contra Real Madrid Empate Mañana en la Liga de España 3.40 Retiado Capulina Con este logro Con esto pasamos al fútbol ya Mis datos personales Ligando ya hoy cobrar Y mañana todo lo que cobremos aquí Se lo vamos a meter en este parley Y le tengo bastante fe Mañana De Francia El PSG 1.60 Tremenda cuota Nadie cree en el PSG Mañana el PSG va a ganar Viene inspirado De la Champions League Mañana va a ganar Contundentemente No lo duden PSG a ganar Primer logro Segundo logro De España Real Betis Aquí sí hay que ligarlo Un poco más Real Betis Un equipo inconsistente Sin embargo yo creo que Mañana en su casa Va a imponerse Real Betis A ganar Y el tercer logro Vamos a jugar Queda el PSG a ganar Real Betis A ganar Y el HJK Ambos anotan En ese partido Con esto pasamos a la NFL Mañana y nuevamente NFL Y por aquí Le vamos a dar Tres logros a ustedes De regalo Primero Nueva York Jet Se enfrenta a Nuevo England En este partido La alta y la baja La sacan en 37 Nos vamos con la baja Del encuentro En 37.5 Ojo Busquen ese .5 Para que vayan Parejo Ok La baja La baja De Nueva York Jet En 37.5 Partido de Atlanta Que se enfrenta Mañana a Detroit Nos retiamos Con Atlanta A ganar Y en el partido De Dallas Arizona Oído Arizona Está regalando 12.5 Arizona Está tomando Esos 12.5 Que le regala Arizona Pero Don Dallas Entonces Vamos a hacer algo En Arizona Vamos a comprar Dos puntos más Y llevamos Esto a Más 14.5 Arizona Más 14.5 Tercer logro De la NFL Vamos ahora Con la MLB Hoy estamos grabando Un poco más rápido De los costumbres Señores Porque Tenemos mucha información Tengo una reunión Ahorita Quiero reunirme Más tarde Con la gente De mi casino A ver que me ofrecen Para todos ustedes Si es bueno Por aquí Se lo vamos a regalar A todos ustedes Y aparte de eso Estoy cuadrando Ya lo del lunes El reto escalera Aparte de eso Tengo una reunión Con la gente De la NBA Que ya tenemos La NBA Monta encima Ya no estamos Moviendo con eso Se lo adelanto Vamos con la MLB Para mañana Toronto Tampa Bay En este partido Entre Toronto Y Tampa Bay Vamos con la baja El encuentro En 7.5 Toronto Tampa Bay La baja Detroit Mañana Sigue en su Más Contra Atlético De Oakland De Oakland Y insistimos Con Detroit A ganar Mañana Montan Eduardo Rodríguez No debería Tener ningún Tipo de trauma Para Detroit Mañana Imponerse Eduardo Está promediando Ahorita 3.57 Muy buen Promedio Con un récord A favor A favor De 11 Victorias 9 Reveses Detroit A ganar La baja De Tampa Bay Y Detroit A ganar La dupleta De la MLB Con esto Pasamos A los animalitos A los que me siguen Por aquí Por los animalitos Y les dejamos Esto que está aquí Primero La incógnita De la noche Busquen esta incógnita Aquí les dejo Un animalito Secreto Búsquenlo Véanlo Pregunten Y jueguenlo Con todo Aparte de eso También les vamos A dejar Un collage Donde hay Dos animalitos Ocultos Búsquenlo Aquí se los dejo Aquí están Dos animalitos Búscalo No es tan Nada difícil Y si no los ves Pregúntale a alguien Que te ayude A buscarlo Sobre todo Me gustan mucho Para el día Estos dos animalitos Pendientes Y adicional Para cerrar Con broche de oro Esta semana De animalitos Les armé Una tripleta Mañana vamos Con una tripleta La tripleta De la suerte Aquí se las dejo Vamos con esta tripleta Buscando buen dividendo En la ruleta Activa De animalitos Y con esto Me despido Dándole las bendiciones A todos ustedes Y esperando Verlos mañana Lunes Para arrancar Con todo Esta semana Bendiciones